Esos cuatro empacadoras Tractores Dos echadoras Tienes cuatro empacadoras Que no somos de aquí Que somos de todos lados Hemos venido a follar Y no nos han dejado De aquí, sola Como encima, como encima Mate un negro y no tengo estrellas, chaval No sé si meter el coche ahí delante De que nos sirva un poco de Vale, vale Nos cubrimos aquí con el muro Si, nos ponemos acá Mismamente Pero no estrellas, no viene nadie No tenemos estrellas, chaval Hay que seguir disparando Vale, no tires nada, te sumo Vale, ahora sí Ahora fácil Guardate, guardate, a ver por dónde vienen Yo por... Yo por este lado, yo por aquí, yo por aquí Viene uno por la izquierda Viene uno por la izquierda Ahí va, ahí viene, ahí viene No veo que usted está matando Te estaba buscando Con la calle gritando Te estaba buscando Con la calle gritando ¿Qué hace tío? ¿Qué hace? Sí Vale, está, cogemos el frente Tengo uno Vale, nos vamos Montate rápido Tira, 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 tira Me cago en Dios Quita la sirena Quita la sirena, quita la sirena ¿Cómo se quita, tío? ¿En R, no? En el... Vale, ya estás Vale, ya estás Ya estás, ya estás Están matando a todos Matías Estamos haciendo una rueda, tío No, joder No, joder Es igual, tranquilo Vamos a ver Hostia No sé por dónde me he metido Por aquí Por detrás tendrás gente Vale Vamos a ver Me he estado todavía Nada, vale, sí, sí, sí La derecha Derecha, cae arriba Estaba el helicóptero No hay más Vale ¿Ya estás ahí? Estás Cuidado ¡Nos vieron! Hostia, tira Derecha, cae la calle recta Derecha, cae la calle recta No los vi, tío, que venían de frente, de repente No los vi, tío, que venían de frente, de repente No lo han dejado En los lugares Hostia Hostia Tira, tira, tira 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 Tira, tira, tira Tira, tira, tira Coja Por el medio, por el medio, por el medio que hay uno delante Por el medio, izquierda y vete para abajo Sí, sí, tírate, tírate, tírate Ay Gracias, tío Gracias, tío Estaba bucando Por el medio La poli Poli de polis Vale, listo, perfecto Tira, tira Tira el turno para abajo, no? Algo No? 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 todo loco ahora sal por arriba, aunque este es el cuartel donde guardas las cosas en las misiones madre mía, tenemos el coche destrozado cuando lleguemos no se dan cuenta, aunque lo lleves quemando no llevemos armas al bajarnos y tal bueno, quitarla y entremos tranquilamente sin ir a lo loco bueno, ya vamos en el espacio cuando estemos cerca, eh, quien esta aquí disparando ¿qué es esto? tranquilo, tranquilo nos están disparando aquí que nos están disparando aquí, tío eh, tenemos que largar, tío espera, tenemos que largarnos, tío empezaron a... tenemos estrella y todo, estrellas, tío porque como nos venían disparando sabes el tema, tío, pues ellos se dieron cuenta de algo no, que ahí nos vio un coche de policía no, que ahí nos vio un coche de policía ya, me enganches tío, de frente, tío, de frente ahí, 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 ahí a ver tío, si pierdo las estrellas ya, tío ¿qué hace? se empezaron a disparar ahí, tío no sé qué... qué vaya, tío quédate, quédate quieto aquí dentro del puente quieto, si vienen por detrás ya te aviso yo voy a ver si vienen por delante tira un poco para delante tira para delante tira, 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 tira tira, que vienen unos por detrás no, por ahí no, da la vuelta bueno, ahora ya no nos siguen los... tira para el autovía tira para el autovía tira para el autovía no, no sigue vale, ya está vale, ya está ahora tenemos que escapar espérate no dispares, a ver ya, ok, no disparo ya tienes la nota marcada entra por ahí no me voy a esconder para que no me vean vale, aparcamos aquí aparcamos aquí pero por qué nos disparan, tío pero por qué nos disparan, tío nos están disparando al llegar, tío no, da igual podemos entrar a robar los horarios si queremos, eh sí, vale, vamos pero nos están disparando lo único que nos está afectado de policía no entiendo por qué, tío mierda, y tenemos tres estrellas, tío tírate para allá, anda para allá mierda, nos estamos acorralados, eh y el helicóptero y todo, tío uff vamos a tener que iniciarla otra vez, eh no, 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 no nosotros vamos y con tres estrellas no, si no te lo digo no, si no te lo digo porque nosotros nos atacaron unos de esos de las bandas de los vagos y tal y... y entonces ahora cada vez que nos acercamos a la comisaría nos saltan las... estrellas pues tienes que esperarte un poco ¡oh! ¡oh! ¡cuántos, chaval! es imposible matarlos dale, ahora ¡buah, me ha dado, tío! es imposible matarlos a todos, tío podemos reventar el coche, chaval ¿dónde estás, tío? ¿estás ahí, en la comisaría? no, 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 he huido a ver si pierdo las estrellas si me puedo acercar vale vale, vale, mejor uff me están disparando por todos lados, tío ¡vamooos! ¡guaaah! si hay que repetirla, conduzco yo ¡oh! ¿por qué bajas? voy a apretar el helicóptero creo ¡oh no! me están saliendo las estrellas ahora, ahora, ya se nos están yendo quédate por aquí métete mierda, ahí tengo una rueda pinchada, tío no lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, me sigo joder, por culpa de esos vagos de la banda, tío, nos jodieron la misión, chaval es imposible, no he de escapar de aquí, tío me tienes que correr a la ya, conecte, y ya podemos cerrar la trici conecte con los arbustos ¡mueve! ¡pues que despegue! ¡pues que despegue! ¡pues que despegue! ¡pues que despegue! Vale, yo he robado un coche de policía, tío, creo que me escaparé, estupendo, tío. Buah, chaval, no sé cómo pude escapar de ahí. Otro más, otro helicóptero, tan rápido que llegan. Un coche con sus cuatro ruedas, tío. Yo tengo una pinchada. Sí, joder. A ver si perdemos la... Vale, yo perdí... A repararlo. Yo perdí las estrellas, ya. Vale, yo en breve. Ya está, ya las perdí también. Vale, vamos los dos hacia allí, ¿no? Sí. Hacia la prisión. Venga, vamos. Venga, venga. Ponte de algún puente. Stán los coches buscando, tío. Yo dentro del coche de poli. Venga, venga. Vale, vale, perfecto. Voy para ahí, eh. ¿Estás ahí, ya? Vale, vale. Estoy casi llegando. vale, yo también wow, no me lo puedo creer, tío, llegábamos y nos empezaban a disparar todo el rato, tío deja dejo como un puente, tío espera, no me he metido bien, esa es la otra calle mierda, ya no salto otra vez nos saltábamos estrellas, tío otra vez, al acercarnos a mí no me salto a las estrellas todavía mierda, ya me he saltado a las estrellas otra vez es al acercarnos, no, no si, si, nada, que nos acercamos que movida, tío tío, pero como puede pasar esto de que no podamos estar, no entiendo será porque no, porque a mí no me han saltado será porque no venías en el coche de poli ah, si, ya me salto, ya me salto ya me salto también, tío por eso si, si, una estrella, tío que raro esto, tío es como un bug del juego, o algo, tío ya bueno, estamos jodidos como que si nos hubieran visto la cara, o algo pues ahora cualquiera se acerca si y no podemos poner una, claro, entrar con una máscara así a cualquiera se le ocurre bueno, bueno, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo vamos, la perdiendo con eso vas a tener que reiniciar, eh si, nosotros estamos jodidos, eh nosotros, a ver nosotros, a ver no, es que nosotros, no nos deja acercarnos a la policía, tío intentamos entrar a... a saco, tío, a tiros, pero va a ser difícil vamos, vamos no, no te muevas mucho, tío, igual el sitio nos pierde vamos 3 2 1 fuera ya se van a ir les queda nada me matan, me matan no tiro ni nada vamos, ya está, súbete yo me van a matar, eh pues protegerte, para que no te maten porque a nosotros solo nos queda llevar el coche, tío pero que más a que lleves el coche, si nosotros no podemos robar a la policía vas a tener que iniciarle igual todos vamos a ayudar y ya está si, pero... no creo que os dejen entrar, no sé bueno, yo les sigo, nosotros vale, lo que hacemos es perdemos las estrellas y... y os esperamos eso vale burotese, perdemos las estrellas y... vale nos encontramos en un sitio y esperamos mira, yo ya os perdí vale nosotros vamos al punto de la entrega del coche y ya está estoy donde se recuperan los coches cuando te lo estrellan cuando te lo rompen donde la comisaría, no? no, 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 la comisaría no, estoy donde... joder, cuando... te vuelan el coche, donde te aparece, donde lo de lo seguro ah ah, vale pues vamos para allá, que tenemos que llevar el... entregar el coche yo también las he perdido ya, tío pues meteros los dos en el mismo coche y entrar con un coche de policía sí, a lo mejor así, tío, yo lo tengo, el coche de policía, pero voy a por ti vale, pero da igual que... ¿habéis entrado alguna vez con el coche de policía o no? sí, y nos empezaron a disparar pues entrar rápido y matar los que estén alrededor y te escondes dentro de la comisaría sí, no, y... 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 y veo otras pelis también estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¿quieres llevarlo tú? dentro de la comisaría, anda llévalo tú, tío nada, ¿lo llevo yo? vale si quieres, es lo mismo, pero... a ver, si así... igual es que conduzco muy rápido, no sé, tío venga, vamos a ver así, vamos a intentar así ah, sí, no... no vayas muy rápido cuando vayas por allí ya, ya, yo intenté ir muy despacito, ¿sabes? pero... no sé, a lo mejor... como nos venían disparando la primera vez a ver ahora qué pasa vamos despacio y... despacito, ir despacito, o sea, velocidad normal no vayas muy deprisa no, no, yo... bueno, iba normal antes es que yo creo que nos identifican las caras cuando bajamos sí, 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 pero a ver, vamos a verlo de nuevo, porque... el coche estaba también muy roto, este estaba mejor, con las ruedas, no sé, no sé a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ahora en teoría debían dejarlos entrar ayúna lleva el... ahora vamos Mejor No, no salen las estrellas Nada tíos, no salen las estrellas Espérate a ver Que nosotros tenemos que ahora Nos quedamos sin estrellas Venís y nos cubrís vosotros Y entramos y ya está Igual es mejor Bueno, podemos hacerlo así Pero reiniciar Bueno, si vienen ellos podemos intentarlo Algunos igual no pueden Ayuda a llevar el horario A la sala de planificación Por eso Entonces igual es que Tenemos que ayudar o algo Sí, sí, claro Ayuda a llevar el horario Qué movida tío Todo por los tíos estos Que nos empezaron a disparar Por los Los vagos Son los de la banda de los vagos Me parece que no Claro Tengo que los parió Yo me los culio Ahí el cacharro El tractor Por la carretera Vale, ya pedimos las estrellas Os esperamos ahí donde el aparcamiento Bueno, ya veis nuestro icono Os esperamos ahí donde el aparcamiento Vale, pero tenemos que ir A la sala de planificación Me queda una misión Me queda una misión te estoy diciendo No tiene tiempo Tenemos que hacer unos pasos Pues espérate que es que nos queda Un punto Y ya está Y después va Y después de cenar Ya hacemos el golpe No, pilla Pilla tú el tuyo Vale, vale Y hacemos unos ceros aquí Mierda Hasta que nos quedemos en llanta En llanta Total Luego se reparan solos Estos por arriba Machías Ahí, ahí Dale, dale ¿Sabes cómo se hacen? Nosotros ahora Llegamos Vale, vale ¿Qué pasa? ¿A tener uno de estos Para destrozar así? Sí Haciendo Estamos haciendo Unos pedacos Muy guapo Mira Ahí me quedé en llanta Tío Me tendré que ir Tú Me tengo que ir Ahora ya Sí Porque un amigo Me está invitando A jugar al play 3 Espera Tío Casi mejor Porque la misión De la comisaría No le vamos a pasar Espera Intentamos entrar A saco Allí a tiros Tío Porque por lo menos ¿Qué dices? Intentamos entrar A saco Ahí Total Le vamos a tener Que si el ser No sé Es que tenemos Una salida Vale Ya está Venir a la comisaría Voy Voy No jodas No jodas No puede ser Teo ¿Qué pasa? Nada Espera Me subo en el tuyo Que yo estoy en llanta Ah no das Yo también tengo Estrellas Tú también Claro Nos tienen Vigilados Nada Pues ya la pasaremos No no Pero entra Vamos a intentarlo A tope Vale 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 Vamos para allá Vamos a tiros Y a ver Que pasa No que ellos Tienen buenas armas Que nos cubran ellos Tío Ah vale Que viene ahí Un coche policía Todo loco ¿Dónde estáis? Yo ya estoy Ya ya A ver si se pasa el coche Ya Venga va Vale Estamos ¿Dónde estás? Entra entra Que yo ya he despejado No pero cubre dentro Estoy por dentro Entra entra Vale vale A mi todavía no me salta el crío Vete por aquí Vete por aquí A la derecha De la hora No ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya está Vale tengo horario Yo no tengo estrellas Vale tengo Tengo horario Nos vamos Vale vale Tranquilo Cuidado 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 Pillamos el centro Vale Yo disparo Lleva al horario A la sala de planificación Pilla el centro No Nos vamos a la sala de planificación Que nosotros no tenemos estrellas Además Sube sube Vamos Nosotros estamos Que nos maten No tenemos estrellas Que nos maten Nosotros no tenemos estrellas Salir de ahí Me queda un kilómetro y pico Que voy con ese entorno De Euro 3 Y ya estamos ahí ¿Vale? Vamos ¿Dónde estás? Cógete un coche Y marcha Porque si no tío Nos van aquí a... Nosotros estamos llegando ya Nosotros estamos llegando ya Me quedo un kilómetro y medio Aguantad Yo me estoy escondiendo Estoy perdiendo las estrellas Como no tienes brotes en el coche privado En sentido de que eso te puedas montar de pasajero No sé No lo he puesto todavía No sé cómo se pone Ni nada Sí, en el panel táctil Del mando Te sale ahí vehículos Y puedes poner amigos Pasajeros Nadie Lo que quieras Vale, vale Estamos llegando, eh Que los pasajeros Vamos Me he librado Vale, nosotros estamos ya Donde hay que dejar el plano Sí, mamá Que estoy acabando ya Vale, ya estamos Está Perfecto No me lo puedo creer No pensábamos de conseguir esto Hemos sufrido No, eh Es que fue por culpa de los vagos Eso que nos pensábamos disparar Son unos tolais Ya está Bueno, por lo menos Estupendo Vamos A ver A ver A platino Tu platino y oro Ay, tío Vamos Yo platino Ya le tengo que Bien Subo a nivel 27 Sí, ahora ya te puedes ir Ya, ahora ya El tío Eh Burotesen y Aitori ¿Qué? Me voy a cenar Y hacemos la final Vale Sí, yo también No sé si me conectaré Si no lo hacemos mañana Sí, es verdad Yo también Yo también No sé si podré Vale Sí, porque lo hacemos nosotros cuatro Cuando estemos nosotros cuatro Mañana de noche Oye, perfecto O de tarde Estaría bien Pues ¿Sobre qué horas? Si no, luego me conectaré Si no, luego me conectaré Para hacerla con otro Si no Pero yo vengo rápido Vale Como veas Si no puedes esperar Y hacerla de otros No sé Como quieras tú No, es que voy a cenar rápido y vengo Y la hacemos Vale Vale Hasta ahora Hasta luego Chao, hasta luego Sí, porque yo tengo que masterizar unos vídeos para subir al canal Y eso Entonces subiré y está también Sí, yo también Yo lo estoy grabando Que tienes un canal ahí En YouTube Sí Hostia, pues tienes que pasarme el link ¿Cómo? Eh, con que busques en el canal Aitor Cachón Ya te sale ¿Aitor? Cachón La A y la C mayúscula Y separado Aitor espacio cachón Y ya está Vale, yo también tengo algunos vídeos Este también lo subiré Sí No, yo subí uno Yo empecé el otro día Así que Ah, sí, vale Este lo subiré también para tal Así que Qué guay Ya te digo Que grabas Que tienes capturadora, ¿no? Claro Sí, tengo capturadora Y también uso El de la Play No se ve mal, tío Y bueno El que trae la PC a Play Ah, vale, vale Yo tengo la vermedia esta La Game Capture HD2 Y el Splitter ese Tengo 300 vídeos Una cosa así Un montón Porque tengo PC también Sí, yo también Yo subí Subí una y nada Subiré esta Pero utilizo mucho Lo grabo en la Play Y luego lo masterizo yo en el ordenador Con el Sony Vegas Que tengo Y unos cuantos programas Y ya está Y me queda igual Que lo tuviera capturadora Ya te digo Ya, sí, sí Qué guay, tío Bueno Sí Venga, tío Pues nada A ver si te busco Y te veo los vídeos Y tal Que seguro que mola Sí Sí, para dar like Mola, tío Sí Venga, chao Hasta luego Hasta luego Tú eso Eh, eh Eh Darle de seguidor Y así te puedo seguir yo aquí Sí, ¿vale? Claro, claro Sí que le voy a decir Vale Perfecto Venga, chao, tío Hasta luego Hasta luego Venga, chao